Música Buenas chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos por fin a un nuevo vídeo para el canal Y bueno chicas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal os va chicas? Hoy, como veis, no me encuentro en mi habitación, no me encuentro en la Batcova No me encuentro en mi casa Y como veis, me encuentro en el cine esta noche chicas Porque hoy he decidido aquí hacer como una videocrítica, videoblog, no se sabe Pero bueno, también para variar, ¿no? No sé, pero no hacer el mismo escenario para los vídeos del canal Y es que chicas, hoy como es octubre, quería estrenar por fin Viendo una nueva película de terror que tenía muchísimas ganas de ver esta noche chicas Y es que como veis aquí, en este cartelito De la entrada aquí para la sala que voy a ver la peli Hoy voy a ver Halloween Ends Chicas, es la última película que nos ha traído que la saga de Halloween La nueva trilogía que nos ha traído el director Gordon Green No me acuerdo el nombre, pero soy del apellido Pero bueno, la verdad es que me gustó mucho la primera del 2018 O sea, me encantó O sea, fue una forma maravillosa de regresar a Michael Myers y a Laurie Stroud Es que me encantó O sea, me lo pasé genial ese día Y bueno, vamos a pasar por aquí Y nos trajo en el 2020, 2021 Halloween Kids, que también me gustó Y ahora vamos con Halloween Ends Chicas, y la verdad es que tengo expectativas Bueno, normales, no muy altas altas, pero tengo expectativas Así que bueno, estoy esperando aquí a entrar Porque me han dicho que es esta sala Así que bueno, estoy esperando aquí un poquito A que pongan ya la publicidad y ahora sí ya entraré Así que bueno, chicas, os dejo porque voy a ver Halloween Ends Solo os digo que tengo muchísimas ganas A ver qué hacen en esta nueva película que termina todo Y bueno, vamos a entrar Bueno, os voy a decir, o sea, tengo muchísimas ganas de ver la película ¿Qué creéis va a terminar? Hello, Michael Myers va a morir Pues bueno, lo vamos a descubrir aquí, chicas Vamos a entrar Ahí está Bueno, no está totalmente vacía No hay absolutamente nadie Aunque bueno, ahora está entrando más gente Y bueno, esta es la primera vez que os enseño una sala de cine Bueno, no, si lo acordáis en Venga del Sien Game creo que fuimos Aunque solo os enseña la parte de fuera Pero bueno, vamos a sentarnos Y luego ya os digo a la salida Que me ha parecido Halloween Ends, allá vamos Así que bueno, chicas, ya estamos aquí en casa Ya veis que he cambiado completamente Y por cierto, llevo una nueva máscara No es la de Michael Myers Siento que para esta ocasión necesitaba la otra Pero bueno, aquí tengo la de Jason Que en verdad está muy chula Que aún la conservo desde cuando se estrenó el remake, ¿no? Del viernes 13, que aún la tengo Y bueno, como veis aquí He decorado No sé, para darle ese ambiente halloweideño, ¿no? Porque estamos en octubre Y a mí Halloween me encanta, chicas Y seguro que a vosotros y a vosotras os encanta también Así que bueno, chicas Y más preámbulos Comencemos Lo que sería la review crítica Con spoilers Y sin spoilers De Halloween Ends O Halloween Termina Y bueno, chicas Esta es la última película De... Como os he dicho antes De la gran saga O bueno, de la nueva trilogía Que hizo David Gordon Green Que ahora sí que me ha salido el nombre Y el apellido Y que bueno Que fue una gran continuación Suprimiendo algunas partes de la saga de Halloween, ¿no? Que comenzó el gran John Carpenter, ¿no? Porque fue uno de los mayores directores Que nos trajo cosas como... Como... No valga la redundancia, ¿no? La cosa de otro mundo Creo que era La niebla No sé si era otra adaptación Pero bueno, la verdad es que os la recomiendo Ver sobre todo La cosa de otro mundo Y su secuela Y como no Como no, chicas La noche de Halloween O sea, es que es fundamental que veáis esa película Porque está súper bien, o sea Si os encanta Halloween Si os encanta el Slash, ¿no? Porque... Gracias a John Carpenter Nos trajo Halloween En la noche de Halloween Hace bastantes añitos ya Y que... No sé, le di una visión al Slash como nunca, ¿no? Y yo creo que incluso lo inauguró Aunque no sé si hubo antes Otras antecesoras, ¿no? Como La matanza de Texas O bueno, tengo que indagar más, ¿no? Porque quiero conocer más cosas Y también podéis indagar vosotros y vosotras más sobre esto Porque el Slash me encanta Me encanta el Goro y me encanta la sangre, chicas Y bueno, y la verdad es que no... O sea, creo que hasta ahora no os había contado esto en el canal Pero no sé Quería contaros más cositas de mí Que sepáis más de mí Qué cosas me gustan, qué cosas que no No suelo hablar de Warner Japan ¿Sabes? Quería cambiar un poquito ese ruido Así que bueno, sí No vamos a dejar que esto sea un vídeo muy largo Pero bueno, quería decir cositas sueltas Así que unos y más premulos Vamos a la crítica Sin spoilers, ¿vale? Así que ya a la mitad del vídeo O a terminar más o menos Ya os avisaré Que partéis con spoilers Así que no os preocupéis Que por ahora no os vais a comer nada Yo ya os avisaré Con antelación Cuando voy a poner toda la carne en el asador A la hora de decir los spoilers Así que no me voy a cortar ni un pelo por una por ahora Ok Así que muchas chicas Y por dónde empezar La verdad es que tenía muchísimas ganas de ver esta peli Aunque eso sí A veces antes de ver una peli Veía las críticas Y esta vez Decían como que era mala Desaprovechada Que... Incluso era peor que Halloween Quieres Pero... Es que fijaos que a mí Halloween Quieres me gustó O sea, Halloween Quieres me gustó Y aún así mucha gente le tiró mierda Pero bueno Esto depende de cada persona Y cada persona tiene una opinión, ¿no? O sea... Así van las cosas Y bueno pues Aún con esas críticas Yo tenía muchísimas ganas de ver la peli Y ahí me fui al cine Hoy viernes 14 El día del estreno aquí en España Y bueno La verdad es que tenía muchísimas ganas de ir O sea, yo iba ahí a tope Olvidándome de las críticas Porque, a ver Sé que me da un poco de miedo, ¿no? A la hora de leer críticas Porque a veces Es verdad, ¿no? Lo que pasa en la película Pero bueno Dependiendo del día Pues también me suele afectar O me suele afectar menos, ¿no? Esto de... Pues... Va a ser igual de mala Como te la imaginas Nada más leer las críticas O... Es igual de buena Nada más que... O sea... Tal como dicen En las críticas De que es muy buena Va a ser muy buena Y... Pues... Se confundirán Otras veces más Otras veces menos Pero bueno Yo lo olvidé Así que bueno Y para el cine, como habéis visto Eh... No había... Bueno, había... Eh... Seis personas por allí, ¿eh? Aunque bueno A mí me da igual si está vacío Yo no sé Yo me meto de una Y... La disfrutaré como niño O la odiaré Así... Así de simple Así que bueno Eh... Creo que duraba una hora y cincuenta y cuatro minutos O más Así que... Se me hizo bien O sea, no se me hizo ni larga ni corta La verdad es que tiene una duración aceptable Dura igual que la anterior Halloween Kills Y... Bueno, chichicas Qué puedo decir yo es que... Eh... Como he dicho A mí las críticas me vale verga Y por supuesto Confía en mi instinto Y no me ha fallado Y es que chichicas Me ha gustado la película Bueno, no me ha encantado No diría que es una de mis favoritas de Halloween Pero sí me ha gustado O sea... Y... Es... Yo creo que hasta defendería la película incluso ¿No? Aunque... También hay cosas que suprimiría Y que no me han parecido muy buenas Pero... Os aseguro que os va a gustar Está muy bien Eh... No es mala película Como suele decir la gente ahora Porque... A ver... Mala película Es... Si no tiene un guión bueno Si no... Tiene actuaciones de mierda Si no tiene... Fotografía... Eh... Hay cosas elementales ¿No? Pero es que esto es Hollywood O sea... Mmm... Película mala Yo antes decía Cuando eran... No sé... Batman y Robin Aunque le tengo cierto cariño O yo qué sé The Room De Tommy Wiseau Que aún así me encanta ¿No? Yo sé... Eso sí podían ser películas malas En sí Pero es que ahora El concepto de malo Pues... Es que se... No sé... Se aleja muchísimo O sea... La película ya tiene que ser mala Para decir que... Hostia... Verdad... O sea... Lo que decía que... Esa película ya tiene que ser mala Para que diga... Es mala... Pero a mí... Al contrario... O sea... Me ha parecido... Buena peli... Creo que diría que... Como Halloween Kids... Me ha gustado... Me ha gustado... Y bueno... Che chicas... Y bueno... Por dónde empezar... Y es que la historia... Pues... Bueno... Tampoco os quiero destripar mucho... Voy a soltar cositas... Sin spoilers... Y bueno... Es que... Nos situaría... Nos... Daríamos como un salto temporal... ¿No? Porque... Laurie Strode... Pues... Ya... Pasó lo de Halloween Kids... En el... Bueno... No sé si contaros Halloween Kids... Porque... Voy a contar cositas de Halloween Kids... Si no lo habéis visto... Que es la secuela de... La del 2018... Así que voy a contar cositas... Así que cuidado... Eh... Pues eso... Que Laurie Strode... Tras... Estar en el hospital... Y está recuperándose... Ya cuatro años después... Eh... Ya dije... Venga... Adiós Michael Myers... Por fin... Se olvidó completamente... No es como la del 2018... Que estaba alerta... Aunque... Ya está... Pero eso ya lo diré... Eh... Y bueno... Pues está con su nieta... Perdió a su... A su hija... Y perdió... A otros familiares... ¿No? Pero bueno... Ahora está mejor... Está tranquila... Si Michael Myers... Pero bueno... Por otra parte... Su nieta va a conocer... A cierta persona... Que... Lo va a llevar... De... Por un buen camino... Por uno malo... ¿No? Y eso se va a desencadenar... Con cosas... Y al final... Le estará pasando... Lo mismo... ¿No? Y bueno... Michael Myers... Por ahí... ¿No? Que estará rondando... Por ahí... Que... Ya lo diré en la parte de spoilers... Porque es que... No me gusta soltar... Casi nada... De la sinopsis... Porque... Aunque es una sinopsis... Y es que no me gusta contaros... Casi nada... Me gusta que lo veáis allí... Pero bueno... Che chicas... Eh... Que os puedo decir... Me gusta la película... Y como final... De la saga... O bueno... De esta trilogía... ¿No? Eh... Tengo que decir que... Me ha gustado... O sea... Ha sido un final bueno... Pero os tengo que decir que... Eh... Bueno... Esto no seáis poder... Pero hay pelea final... Si o si... Tenía que ver... Con Laurie Strode... Versus Michael Myers... Si o si... Que me esperaba... Algo más grandioso... Pero... Está muy bien... Porque tiene cosillas... De... Bueno... Y también... ¿No? Eh... Seguro que... O por lo menos a mí... Eh... Ha cumplido ciertas teorías... ¿No? De... Michael Myers esto... Y Michael Myers lo otro... ¿No? Porque... Siempre lo hemos visto en la película... Como que... Joder... Le das 14.000 apuñaladas... Y sigue vivo... O sea... Este va payaca... Se sale como... Si hubiera salido de... Yo que sé... De que lo hubieran acariciado... No sé... La vez... Lo hubieran acariciado con plumas... Yo que sé... O sea... El mayor es indestructible... También como... Estos míticos... Villanos del cine... Que por cierto... Mirad que camiseta... Más guapa tengo... De... Friends... Con... Todos los asesinos... Que me encanta... Es que... Me... Me venía huevo... Chicas... Con esto... Con la cabeza de Halloween... O sea... Es que estamos octubre... A tope... Bueno... Sigamos... Ya la batalla final... Estuvo muy bien... Aunque me esperaba algo más... Algo más grandilocuente... Pero bueno... Sentí como que... En esa batalla... Ya habían echado toda la carne en el asador... En el final de... Halloween del 2018... Con la casa... Con las trampas... Unas escenas finales... Guapísimas... O sea... Espectaculares... Es que yo creo... Que mi favorita es la de... La de 2018... Luego se situaría... Mmm... Mmm... A ver... Mmm... Yo creo que se situaría más... Halloween Kills... Y luego ya está... Mmm... Uno de... Mejor... A... Peor... Entre comillas... Porque para mí esto es como... Decir... A ver... De Batman Begins... Hasta... Batman The Legend of the Nace... ¿Cuál dirías que es la mejora peor? O sea... Literalmente es... Bueno... Yo situaría... El Caballero Oscuro... Batman Begins... Y luego ya... La Leyenda de la Nace... Pero bueno... Esos son en otros casos... Pero en este caso... Eh... Para mí pues va... Así tal cual... Como las tres películas... Pero eso no significa que para mí haya bajado mucho el nivel... Yo creo que un poquito... La ha sentido un poquito floja... Pero tampoco he sentido que hayan bajado el nivel... O sea... Tienen... Tienen personajes con... Cierta carisma... Eh... También están estos que dices... Uff... Esto es lo odio... Esto no sé qué... Muy bien, ¿no? Y bueno... Eh... También me han gustado cosas del guión... Que han estado bien... Pero... Eh... Bueno... Luego... De los puntos malos... Que no me han gustado nada... Eh... ¿Qué cosas más me han gustado? Ah... La música... La música... Chivo chicas... Tiene un carpenter... Sigue estando a la altura... O sea... De la del 2018 como Halloween Kills... O sea... Es espectacular... O sea... Los pelos de punta... Chivo chicas... Con el opening... O sea... Eh... No sé qué han hecho esta vez con las calabazas... Que es que está guapísimo... O sea... No os voy a decir que la animación... O... Que hay como una animación y tal... Pero... O sea... Está espectacular... O sea... Está espectacular... O sea... Y la música... O sea... Terrorífica... Los pelos de punta... O sea... Es terrorífica... Épica... Lo tiene todo... O sea... Es que está espectacular... Y... Incluso... Sabiendo que... Por cierto... No hay escena post créditos en esta película... Aunque con esto... Lo sabes tampoco... Es que sea Marvel Studios esto... Pero... No hay escena post créditos... Pero es que simplemente... O sea... Cuando ya se fue toda la gente de la sala... Me quedo yo oscuro... Ahí con los créditos... Y con el... El... O sea... Es que... Es espectacular... Bueno... Pero esta vez... Tienen más cosas añadidas a ese tema... El mismo de... De siempre... Aunque parezca el mismo... Pero es que... No sé... Esa música con el sintetizador... Con cosas añadidas... Es que... Me flipa muchísimo... Por eso me encanta tanto... La música de los 80... Porque es que... También pues... Tienen... Esa vibra ochentera... Aunque estemos en la actualidad... ¿No? En esta peli... No sé... En... No sé... En algún erencones tejado... En fin y tal... Y bueno... También... Tiene... Porque... Directamente las secuelas... Dos secuelas de esta trilogía... Vienen de la primera... Eh... Tienen un montón de... De... De referencias... Guiños... Que lo hacen con mucho cariño... Y... La verdad... Está muy bien... O sea... Está espectacular... Y lo hacen... Super bien... Y bueno... Que como curiosidad... Estaba viendo... Beatles Shoes... ¿No? Por aquí... Así para darle un poco más ambiente... ¿No? Antes de empezar a grabar... Que lo acaban de poner aquí... Y bueno... Eh... Que decir más... Así... Gloria Strode... Tenemos a Gemini Curtis... Regresando... De nuevo... Y por una última vez... Desgraciadamente... Como Gemini Curtis... La gran final girl... Que nos... Dejó... John Carpenter... En la primera de Halloween... Y bueno... Regresó en esa... De H2O... Resurrection... Que... No sé... No sé... O sea... Digo las de H2O y la de Resurrection... O sea... Evidentemente... Que no me gustaron mucho... Y preferí... Como no... La del 2018... Bueno... Las 3... O sea... Las 3 que aparecía ella... O bueno... Halloween 3 aparece menos... Pero las 3... Me gustaron... Y... Bueno... Eh... ¿Qué más hemos dicho? Tenemos también las demás actrices y actores... A... A la nieta de... De Lori... Que lo hacen genial... Tenemos a un nuevo personaje... Que se llama Cory... Que ya lo desarrollaremos ahora... Que es el punto principal de esta historia... Y que bueno... Que en algunos puntos hasta quita protagonismo a Lori Strode... Pero bueno... Está... Está bien... ¿No? Me ha molestado un poquito... Pero bueno... Está bien... O sea... Lo único que es que lo han desaprovechado... Que eso ya lo comentaremos en la parte con spoilers... Y bueno... Cosas que no me han gustado... Chicas... Eh... Siento que el personaje de Cory... Lo han desaprovechado... Y sobre todo también... A nada más y a menos que a Michael Myers... Que no lo he dicho... Es que en esta película... Sigue siendo imponente... Con la... Los detalles de la máscara y todo... O sea... Me encantan esos detalles... Todo está súper bien... La fotografía genial y tal... Bueno... Eso aparte... Eso que Michael Myers... Y a pesar de que Cory... Lo han desaprovechado mucho... Y esto me ha molestado... O sea... Yo creo que lo prefiero más en Halloween Kills... Que en esta... Y no sé... No lo han dado demasiado... Demasiado tiempo en pantalla... Como yo quería... Porque no sé... Hay una cosa nueva en esta película... Que... Que me ha sorprendido... Porque creía que iba por un terrotelo... Pero en realidad va por otro... Pero al final de la película... No sé... Lo desaprovechan... Y me hubiera gustado... Que lo hubieran... Puesto bien... Y bueno... Eh... ¿Qué más? Eh... Eh... Yo creo que podían haber puesto más cosas en la peli... Porque es que la peli solo se me... No sé... En algunos puntos se me hace un poco aburrida... Bueno... A ver... No... Aún no sentí un... Como aburrimiento literal... Porque me estaba gustando y tal... Porque... Iba de buen humor al cine también... Y... Pero no sé... Lo sentí como algunos puntos muertos que... Bueno... Ni puntos muertos... O sea... Escenas... Que no pasaba nada... Y que bueno... Que la podían haber acortado y poner más cositas... No sé... Sentía que podían haber puesto más chicha en esta última... Pero no lo hicieron... Por eso siento que la de Halloween 2018... Pusieron toda la canela de Sodor... Pero... Ahí ya lo dejaron todo... Y... Me... Me pasó una pena, ¿no? Pero... Pero bueno... O sea... Está bien... O sea... A mí me ha gustado, ¿no? Por eso estoy diciendo que me ha gustado... Y bueno... Chicas... Eh... Sin nada más que contar... Eh... Creo que... Sin nada más que contar... Eh... Vamos a pasar a la zona... Con spoilers... Así que... Chicas... Si no habéis visto la peli... ¿Qué estáis haciendo? Ir... A correr... A verla... Y si no habéis visto las de Halloween... Pues... Eh... Es que las tenéis que ver... O sea... Bueno... Por lo menos empezaré... Eh... Esta trilogía desde... La de 2018... Que siento que se ha destripado algo... Pues... Así que no sé que... No sé por qué os estoy diciendo esto ahora... Si os he encontrado spoilers de la primera y de la segunda... Pero bueno... Sin más... Vamos a la zona con spoilers... Así que chicas... No me voy a cortar ni un pelo... En decir... Cositas... Así que bueno... Eh... ¿Por dónde empezar chicas? Es que la trama de esta película... Eh... Situaríamos como que... Eh... Eh... Tras un accidente que ocurrió... ¿No? Tras los sucesos de Halloween 2018... Eh... Tenemos a Cory... ¿No? Que... Justo al principio de la película... Nos enseñan como un... Como un chico... ¿No? Que es canguro... Y que va a... A una casa de ricachones... ¿No? Pues a cuidar de un chico... Dicen... Venga... Eh... Tú cuida a nuestro nene... Y... Nosotros nos vamos ¿No? Y los padres se van... Entonces pues lo cuida y tal... Pero sin querer pues... Por una broma tonta que hizo el niño... El... Sin querer el canguro mata... Al... Al niño ¿No? Y entonces pues... De repente justo ahí vienen los padres... Es como... No... ¿Qué has hecho? La mató... En realidad es inocente... Pero bueno... Luego después de eso... Eh... Damos un salto temporal... Pasan cuatro años... Si no recuerdo mal... Y ahí vemos como Laurie Strode... Está escribiendo un libro... Contando su experiencia... De lo que fue la parte de... De la primera peli de Halloween... Hasta la del 2018... Y Halloween que es incluso... Hasta... Ahora ¿No? ¿No? 2022... Y que pues está contando su experiencia... No sé qué... Como creando su libro ¿No? Bueno... Pero bueno... Por otra parte tenemos a su nieta... Que está trabajando como enfermera... Y que todo muy bien... No sé qué... Y luego ya tras esos cuatro años... Pues luego vemos... Eh... Como también está Corey... Que ahora está bien... Pero también hay gente en Haddonfield... No el pueblo... Que dice... No chalao... No sé qué... Que mataste al niño... Eres un asesino... Que ya tenemos bastante... Y con Michael Myers... Y ahora vienes tú... No sé qué... Entonces pues él... Está como... ¿No? Un poquito... Y que... Como que... Se está yendo un poquito de cabeza... No... Vamos a ver que él no hizo nada... Es que... Le tiró... Por las escaleras sin querer... Y... Y bueno... Y luego pues ahí... Podemos ver como... Ese Corey... Eh... Se encuentra ¿No? Con... Con la nieta... Y se hacen... Novietes y tal... Pero qué pasa antes de eso... Que Corey se encuentra con Michael Myers... Esta es un... Altercado con unos bolis y tal... Y pues ahí como que... Se hace sorprendir... Literal... O sea... Dice... Enséñame no sé qué... A matar no sé qué... Porque... Vemos a Michael Myers... Que está ahí... Tras esos cuatro años... A esconderse en una cueva... Bastante viejete ya... Pero luego ya... Eh... Un aspecto que me gusta mucho... Eh... Es... Cuando... Un día pues... Eh... Corey va a visitar a Michael, ¿No? Para que le enseñe más trucos y tal... Porque él crece... Quiere ser como su aprendiz y tal... Y... Además que te quedaba una oportunidad, ¿No? Para darnos a un Michael Myers... Para otra secuela, ¿No? Además de que le pegaba al chico... O sea... Estaba loco... Actuaba muy bien... A gustar la actuación de este chico... Y daba para un... Un Michael Myers... Pero es que... Os lo voy a adelantar... Y es que... Al final de la película... Michael... Lo mata... Y yo digo... Joder... O sea... Han desaprovechado... Hacer a otro Michael, ¿No? O sea... Tenía más ganas de otra cosa... Y que... La nieta... Pues... Esta vez... Ya fuera la próxima Laurie Strode... No sé cómo lo iban a hacer... Pero algo nuevo, ¿No? Aunque uno sí... Sentía que iba a ser algo muy repetitivo, ¿No? Y... También siento pues... Que hayan hecho terminarlo bien... Pero bueno... Esa no es la cosa... Lo que vamos hablando de que... Vemos como uno de los polic... Bueno... Un policiano... Que conoce a la nieta de Laurie... Pero que también está buscando a... Corey, ¿No? No confundáis Laurie con Corey... Porque Corey es el novio de la nieta de Laurie... Pues... Lo va a buscar no sé qué... Porque tiene una pinta muy extraña... Y no le da buenas vibras... Entonces ahí encuentra... A él con Michael Myers... Y ahí vemos también como... Como que ese Corey da vibras de Michael Myers, ¿No? Ahí escondiéndose... Con el cuchillo se sabe defender... Apuñala bien... Como tiene que hacer un buen asesino... Luego vemos como... Una escena que me gusta mucho... Es que Michael Myers... Cuando... Vemos ahí... Que su ayudante sujeta a la víctima... Y él da una primera cuchillada... Y se pone como... Como si sintiera... Bueno... Por decirlo de forma... A ver... Es que no lo quiero decir... Porque si no YouTube me afuna... Es como si... Le resultara placentero... Dar una cuchillada... O sea... Hace así... Y se pone como... Así... Ya me entendéis... O sea... No lo hace ahí... Que hace... Pues no... Eso no... O sea... Hace así... Y dice... Bueno... No dice... Lo piensa... Y luego... O sea... Hace así... Y de repente... Empieza... Cha... 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 Y ahí ya es cuando vuelve... Ese sentimiento de matar... O sea... Estuvo súper bien esa escena... De cómo Michael viejo... Tras muchos años sin matar... Vuelve a matar... ¿No? Le gusta matar... No sé... Estuvo súper bien esa escena... Pero bueno... Ya el... El resto del desarrollo de la película... Ya es algo más de lo mismo... Vemos ya al final... Pues que... Por una jugarreta y tal... Pues el aprendiz de Michael... Pues así decirlo... Entra en la casa de Lori... Lori sin querer lo mata... Luego llega su nieta y dice... No, no, no... La has matado a mi novio... Aunque bueno... Ella no sabía... De que su novio era... Aprendiz de Michael Myers... ¿No? Por así decirlo... Un asesino... Pero eso que... Pues que... Luego pues vemos como... Le mata... No sé qué... Y luego ya Lori... Se queda sola en casa... Y de repente... Algo se mueve... Y quien ha entrado en casa... He hecho chicas... Michael Myers... De verdad... A enfrentarse... Por última vez... Con Lori Strode... Y vemos ahí una escena... ¿No? De... Te estropeo... Te acuchillo... No sé qué... Está muy bien... Estampa la cabeza... Contra... Los muebles... A cuchillazo... Por aquí... Que te agarro por acá... Muy sangriento y dinámico... La verdad... Y que recuerda bastante... Pues como no... A la escena de... De la Halloween original... Del enfrentamiento final... Y... Eso... Ya vemos como por fin... O por lo menos... Lori Strode... Acaba con Michael Myers... Amarándolo en una mesa... Y... Poniéndole cuchillos en las manos... Abriéndole las venas... Para que los nervios... Pues no puedan ya controlar... Sus brazos... O la mano... Y no se mueve... Se queda así... De puerta al cuello... No sé qué... Una y otra vez... Una y otra vez... Además de que le quita la máscara... Y podemos verle... Pues como... Muy viejo... Deformado... La cara quemada... O sea... Le han hecho mil perrerías... O sea... Está hecho todo un Cristo... Literal... Y... Y eso pues... Ya podemos ver... Como por fin lo derrota... No también gracias a su nieta... Que viene a tiempo... Y luego ya vemos como... Una escena... También que me gusta mucho... Que es... Lori... Llama a su amigo policía... Y le dice... Oye... Quiero... Que ya me ha aceptado el pueblo de Haddonfield... Que quiero ver como muere... Quiero que vean como muere... Michael Myers en vivo... Y ahí es cuando... Todos los ciudadanos de Haddonfield... Vemos con los coches y tal... Yendo a... Una trituradora de basura... Y todos viendo como... Echan el cuervo de Michael Myers... A una trituradora... Y vemos como... En versión lenta como... Es triturado... No sé qué... Y... O sea... No sé qué no... No sé qué estáis viendo... Lo mete en la trituradora... Y es como... Y mueve... Pero... Ahora... Sí... Que sí... O sea... No es como en H2O... Que lo cortaba en la cabeza... Pueda... Le cortaba en la cabeza... Y resultaba que era un imitador... No... Y bueno... Creo que eso... Creo que se pasaba en el H2O... Para hacer esta última... En eso no... Lo del ayudante... De... Michael Myers... Pero bueno... Al final ya muere de verdad... Y... Y... Le vamos a triturar y tal... Y sentimos como tristeza... Pero... De joder... Muerte... Bueno... Vamos a olvidar eso... Pero eso... Ya vemos como ya por fin... Vuelve la paz a Hadunfield... La nieta se va... Antes de despedirse... De... De su abuela... ¿No? Pero esto... Ya por fin termina el libro... Añadiendo esa última aventurilla terrorífica... ¿No? Que ha tenido con Michael Myers... Y ahí ya pues... Vemos como se acaba... Con el policía pues... Ahí hablando un poco con... Con ella... Con ella... Perdón... Perdón... Es que a veces no la boca dice muy bien... Pues eso... Ya la entrega... Incluso como trofeo... La máscara de Michael Myers... Se la queda a ella... ¿No? Y... Se acaba la película... Y la verdad es que... Me sentí como... Pues muy bien... No sé qué... Pero... Sentí que... Perdón... Sentí como que... Esas ideas se desaprovecharon muchísimo chichicas... Y sentía que... No sé... Pudieran haber hecho más... ¿No? Con esta película... Pero bueno... Eh... No me llevé una excepción... O sea... Estuvo muy bien... Los personajes bien... No hay ninguno que viajar... Eh... Aunque eso sí... Yo creo que abusa a veces... Del... Del susto fácil... Y del susto que es... Pero no es... Y creo que abusan también... Lo del ruido fuerte... ¿No? Para darte el susto... En vez de... De darte un susto ahí... Natural... ¿No? O sea... No de... No de un sonido muy fuerte... Sino un sonido... O sea... Antes... Echaba de menos... ¿No? Cuando te dan un susto... Así... Luego pues... No ponían... Mucha música... ¿No? Aunque eso sí... A ver... Eh... La música de John Carpenter... Evidentemente... Pues... Ambienta muchísimo... Y sigue ambientando... Eh... De forma espectacular... Igual que la del 2018... Y... Halloween Kids... Y bueno... Eh... Muy bien... Y bueno... Chicas... Sin nada más que añadir... O sea... Tenéis que ver Halloween Kids... Está súper bien... Y... Bueno... Ah... En este caso... Ya lo habéis visto... Si ya habéis escuchado... Ya la zona con spoilers... Pero bueno... Igualmente no la habéis visto... Y queréis... Escuchar con spoilers... Pero bueno... Igualmente... Si queréis ir a verla... La podéis ir a ver... O pirata... Lo que sea... Pero mejor... Os la recomiendo ir al cine... Por... Los sonidos... La banda sonora... Que está espectacular... O sea... No paréis de repetirlo... Porque me encantan las bandas sonoras de feliz... Sobre todo las de terror... Así que bueno... Chicas... Sin nada más que añadir... Hasta aquí la crítica... Que se me ha hecho larga... Creí que iba a ser más corta... Pero bueno... Sin alargar... Sin alargar más esto... Chicas... Eh... Que paséis un espectacular Halloween... Chicas... Porque... No voy a volver a subir vídeos estos días... Eh... Pensaba hacer uno de la Warner... Pero... Hablando de pasajes y tal... Pero es que al final no sé... Pero os adelanto... Que han puesto 6 pasajes... Chicas... Este año 6 pasajes... O sea... Han aprovechado las colas de otras... Atracciones... Y han añadido pasajes del terror... Chicas... O sea... Además que han añadido... La Llorona... La han puesto en la parte de Catarrotas Salvajes... Y han puesto... La de It... Como no... La que os dije... Han puesto algo en el Río Bravo... Y otra en... En... Casablanca... Puede ser... No sé... Bueno... Aparte tenemos pues ya la de Expediente Warren... Expediente Warren... Y la de Freddy... ¿No? Pero bueno... Eh... A ver si os digo algo... Pero es que no sé... Por ahora no tengo ganas de hacer otro vídeo... Por ahora quería aprovechar para haceros este vídeo... Que os... Tengáis ahí... Toda la vibra... Así que bueno chicas... Sin nada más que decir... Eh... Feliz Halloween... Ya cuando llegue el 31 de Octubre... ¿No? Yo me voy a... Si es a la Warner... Pues eh... Un sábado... De estos... Y bueno chicas... Sin nada más que añadir... Eh... ¿Qué os ha parecido esta película? Eh... ¿Pareciais que era un buen final? ¿O le daríais otro? Así que bueno chicas... Eh... Sin nada más que añadir... Chicos... Y comentad lo que os acabo de decir ahora... Y sin nada más que añadir... Chicas... Nos vemos... Hasta la próxima... Y... ¡Feliz Halloween! 10 10 11 11 12 12 18 18 25 Gracias.